En un reporte en el que Inves Pacific anunció que la inversión extranjera en el Valle del Cauca fue superior al año pasado, el secretario de Desarrollo Económico en el departamento resaltó la importancia de la gobernación para continuar promoviendo el valle como un territorio atractivo para la inversión. Aunque tuvimos dificultades en el año 2020, el 2021 fue muy bueno, alrededor de 250 millones de dólares, ya el año 2022, 400 millones de dólares, el consolidado, son 810 millones de dólares con 59 proyectos de inversión y mucho más empleo formal, mucho más empleo directo, empleo de calidad, o sea que el Valle del Cauca tiene las mejores vías, tiene la mejor gente, nosotros tenemos los mejores sistemas de comunicación y tenemos todo el tema atractivo, el tema legales, que lo hacemos desde la gobernación para que la gente venga e invierta. En este reporte, Inves Pacific dio a conocer que son más de 200 empresas de capital extranjero que operan en el Valle del Cauca y que aportan cerca del 40% de la exportación del país, generando el 20% del PIB regional.